Este es el Mercedes-AMG SL 63, la versión más deportiva de la gama SL, gracias a su V8 biturbo de 585 caballos. Vamos a probarlo, a ver si merece esas míticas siglas SL en esta séptima generación. ¿Nos acompañas? Bueno, pues ya estamos a los mandos del nuevo Mercedes-AMG SL, que ahora es Mercedes-AMG SL. Hay una declaración de intenciones. Esta generación es R232, que es la séptima generación, y a diferencia de las dos anteriores, trae dos plazas traseras y techo de lona, como el R107 y el magnífico R129, del que te dejo la prueba escrita por aquí encima. Las otras dos últimas generaciones, techo duro y biplaza, y además trae alguna novedad importante, como por ejemplo el eje trasero direccional, y sobre todo que las dos versiones más potentes son de tracción a las cuatro ruedas. La de acceso, el SL43 AMG, es de propulsión. Bien, ya te he avanzado un poquito de qué motores está compuesta la gama, pero ahora vamos en profundidad. Como te comentaba, SL43 AMG, que equipa un motor de cuatro cilindros en línea, 381 caballos, con un sistema de 48 voltios de microhibridación, por lo tanto tiene etiqueta ECO de la DGT, que está muy bien. El siguiente es el SL55 AMG, 4MATIC, por lo tanto tracción a las cuatro ruedas, y 476 caballos, nacido de un V8. Y este que estoy probando, el SL63 AMG, también tracción a las cuatro ruedas, también un V8 biturbo, de 585 caballos. Obviamente, el anterior y este equipan etiqueta C de la DGT. Y te voy a decir un secreto, pero que no salga de aquí. Este coche, el nuevo SL, si no es el más bonito de todo el mercado, me parece uno de los más bonitos, con esas formas. Parece más compacto que el anterior, pero tiene una batalla más grande y unos voladizos más cortos. Es 7 centímetros más largo que la anterior generación, la R231. Su imagen es más parecida a la anterior AMG GT que a la anterior SL, y a mí es algo que me gusta, porque la anterior me flipaba. Y el nuevo que acaban de sacar, igual. Equipa unos faros delanteros muy afilados. La parrilla Panamericana, característica de estos últimos modelos. También llantas de hasta 21 pulgadas, como esta unidad que estoy yo probando. Tiradores en las puertas enrasados. Y luego una trasera muy redondeada, con unos pilotos con iluminación 3D, que le sienta genial. Y 4 escapes, 2 a cada lado, trapezoidales, en color oscuro. La verdad es que la imagen es tremendamente bonita. Y más con este techo de lona, que como te comentaba, de nuevo lo adopta. Con lo que es 21 kilogramos, más ligero todo el sistema, pero en conjunto el coche es más pesado. 1.970 kilos, casi 2 toneladas. Bien, y por último, comentarte que no adopta ningún elemento de la anterior generación. Por lo que demuestra que Mercedes ha querido hacer un coche totalmente de cero. Y ahora te voy a decir el por qué lo ha conseguido. ¿Y el habitáculo? Bueno, pues la verdad es que también me parece una pasada. Con estos aeradores, estas tomas de aireación que parecen motores de avión. Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Lo que pasa es que en este modelo, cosa que a mí me gusta, lleva como una especie de capilla de visera a los lados. No lleva la pantalla sin nada, que a mí me parece que le falta personalidad. Pantalla de 11,9 pulgadas del sistema de infoentretenimiento, que además se puede inclinar hasta 30 grados. No da reflejos, se ve bien la imagen, pero aún así Mercedes da esa opción. Sí que es verdad que cuanto más inclinado está, más difícil es controlarlo. Por cierto, unos gráficos de calidad total, una resolución muy muy buena, que es lo que ofrece Mercedes últimamente en su sistema de infoentretenimiento. Y también inteligencia artificial, en el que, por ejemplo, le puedes decir que tienes calor y te pone el climatizador con menos grados. O, por ejemplo, que te cuente un chiste. Hola Mercedes, cuéntame un chiste. Bueno, dejando esto aparte, equipa unos asientos con ventilación y calefacción en la nuca, que cuando descapotas, la verdad es que se agradece muy mucho. Y el diseño mola mucho. Sí que es verdad que me recuerda un poco a Ete o a mí conduciendo, que voy así con la cabeza y el cuello echado para adelante. Pero me gusta su diseño. Calidad en el cuero, mucho tapizado de cuero, de primera calidad, pespuntes, volante de cuero perforado en los extremos, levas metálicas. Sí que es verdad que algunos ajustes al apretar suena, pero en general, la verdad es que es un coche que exhibe calidad. Lo que sí que me gustaría recalcar es que el interior es un interior caluroso. Porque aunque tengas el sistema de climatización apagado, sigue entrando calor del motor y luego también, aunque pongas, por ejemplo, 21 grados, que en otro coche es aire fresco, en este no. En este sigue siendo calor. Pero bueno, siempre puedes bajar más los grados, incluso decírselo a tu inteligencia artificial favorita o descapotar. Las plazas traseras, testimoniales, es un 2 más 2. A no ser que odies a alguien, que entonces la verdad es que es un buen potro de tortura. También los niños con la sillita van muy justos, porque los pies van muy pegados al respaldo y aparte, ese respaldo de la banqueta trasera es muy vertical. Y el maletero, 240 litros, que si se pone el sistema para guardar la capota, pasan a 213. Yo estoy a los mandos del SL63 AMG, el tope de gama. Como te he dicho, equipa un motor V8 biturbo de 585 caballos. Es una pasada. Acelera de 0 a 100 en 3,7 segundos, alcanza la velocidad máxima de 317 km hora. Pero lo importante es que da 800 Nm desde las 2.500 vueltas y hasta las 5.000 vueltas y 585 caballos desde las 5.000 revoluciones, 5.500, perdón, hasta las 6.500 revoluciones. Por lo tanto, tienes mucho rango de potencia ahí. Lo mejor de todo, sin duda, su motor. Puedes variarlo aquí a través de un botón del volante. Y la verdad es que la primera vez que lo arranqué, parecía como si tuviese encima una tormenta con truenos y centellas, porque el sonido era espectacular. En marcha, más de lo mismo. El sonido del motor es increíble. Y el sonido de los escape también acompaña a la perfección. Es de esos coches que dentro de unos años echaremos de menos, porque o llevarán microhibridación, llevarán hibridación, o serán eléctricos, que por lo tanto no suenan, o tienen un sonido fake. Que la verdad es que a mí me parece una falta de respeto a los que nos gustan los coches. Y como buen deportivo, pues tiene diferentes modos de conducción que se acceden a través de la pantalla del sistema de infoentretenimiento o a través de este botón del volante. El volante tiene dos botones, uno a la izquierda con pantalla, que la verdad, el otro también con pantalla. La verdad es que le da un aire moderno y me parece el mejor volante en cuanto a diseño del mercado. Así que es verdad que los botones táctiles para subir y bajar de las opciones me parece algo engorroso, que algunas veces no funciona como me gustaría. Pero estos botones me parecen una pasada. En el de la izquierda puedes controlar, por ejemplo, el sonido del escape, la amortiguación, los parámetros de los diferentes modos de conducción, el sistema start-stop, el alerón trasero, el morro, por si quieres subirlo, ya que el coche es muy bajito, pues para algún resalte se puede subir. Y para poner el modo AMG. Y luego a la derecha también para desactivar el control de estabilidad. Y luego a la derecha tienes lo de los modos de conducción, que es pulsar y luego a través de, este sí, una ruletita vas cambiando. Hay diferentes calzadas resbaladiza, el individual en el que puedes tú modificar los parámetros que quieras para hacer el coche a tu gusto. Por ejemplo, tienes el sistema de propulsión, el tren de rodaje, la permisibilidad de los sistemas de control. Y luego tienes también, por ejemplo, Comfort, Sport, Sport Plus y uno que solo está en este coche, en esta versión, en el SL63 AMG, que es el Race. Y dentro del Race puedes también modificar muchos parámetros. Al final tienes un coche válido para el día a día, porque es cómodo, entre comillas, y luego es una máquina de hacer curvas. Y tanto en circuito como en carretera revirada. Y digo cómodo, porque la verdad es que me ha sorprendido, porque la suspensión en el modo Comfort me lo esperaba algo más suave, algo más confortable, que filtrase mejor. Pero es que claro, este coche está realizado sobre el chasis del nuevo AMG GT. Por lo tanto, ahí tienes otra declaración de intenciones de Mercedes. Aún así, no es tan cómodo como el anterior, no es tan cómodo, por ejemplo, como un Porsche 911. Pero es perfectamente válido para el día a día. Bien curva. Pues, bueno, no sé si lo oyes, los petardeos, las detonaciones que hace, sí que es verdad que dependiendo del modo en el confort hace menos, pero en los más deportivos hace unas cuantas detonaciones que aviva la conducción. Lo que te decía, en curva, muy plano, muy rápido. ¡Oh! ¡Qué detonaciones! No sé si lo puedes oír, pero es que el sonido de este coche es espectacular. Es una de las cosas que agradezco a esta profesión, porque sin ella no podría estar detrás, conduciendo de un V8. Y es que, fíjate, el coche empuja mucho, el cambio, nueve velocidades, muy rápido, tanto en reducciones como a la hora de subir de marcha. Es que, realmente, el coche acompaña. Se nota que es mucho más deportivo que la anterior generación. Y, fíjate, me gusta el consumo. Pues, una media de unos 15,6 como tengo ahora. En ciudad puedes alcanzar los 20 litros perfectamente. En carretera los 10 litros. Pero, bueno, entiendo que quien se gaste el dinero en este coche, los 220.000 euros que cuesta, pues, le da igual el consumo. O, por lo menos, no es de las cosas que mire a la hora de comprar este coche. ¿Y por qué tiene ese buen comportamiento en curva? Pues, porque esta versión, el SL63 AMG, adopta elementos que los otros no. Por ejemplo, el AMG Dynamic Plus, que trae apoyos del motor dinámicos. También equipa diferencial autoblocante AMG en el eje trasero. Programa de conducción RACE y tren de rodaje rebajado. Y, además, también equipa el AMG Active Ride Control. Cosa que en las otras versiones es AMG Ride Control. ¿Y este Active qué trae? Pues, sistema de estabilizadoras activas, con lo que varía la resistencia a la torsión. Por ejemplo, en confort va mejor en recta y tiene más estabilidad en curva. Pero es que, además, los cuatro amortiguadores están conectados mediante un circuito hidráulico. ¿Qué se consigue con ello? Pues, que cada uno juega más rápido con la compresión y la extensión. Además, la dirección es muy rápida, comunicativa y la verdad es que es una delicia. El coche se mantiene plano en curva, nada de balanceos. También, pues, equipa unos neumáticos Michelin que influyen, obviamente. Y es que también equipa el sistema de dirección, el eje trasero, como te he dicho. Que a menos de 100 kilómetros por hora, las ruedas delanteras giran en el sentido contrario a las traseras. Y a más de 100 kilómetros por hora, giran las cuatro en el mismo sentido. Sí que es cierto que en ciudad, a la hora de maniobrar para aparcar, por ejemplo, con lo largo que es, con ese pedazo de morro que tiene, que, por cierto, gracias a la pantalla puedes ver lo que hay delante de ti, pues, cuesta un poquito más. Pero, ya a velocidad, sí que se nota ese eje trasero direccional que facilita las cosas bastante, pues, en la URB. Y ahora llega ese momento, pues, que todo propietario de un descapotable quiere descapotar el coche, el techo, se puede hacer desde el mando, desde fuera, un botón medio físico, medio táctil, y luego, a través de el deslizamiento de la pantalla, pues, se descapota. Decirte, se puede descapotar hasta 60 kilómetros por hora y lo hace en 15 segundos. Si pones el deflector yendo a 120 kilómetros, la verdad es que puedes mantener una conversación perfectamente con el acompañante. Y ahora es cuando, pues, oyéndolo, aprovechas a oír el sonido de este motor. Y hasta aquí la prueba del Mercedes AMG SL 63. ¿Qué te puedo decir? Bueno, por fuera ya lo ves, una auténtica preciosidad. Yo creo que, si no es el coche más bonito del actual mercado, es uno de los más bonitos. Y lo que no ves, un V8 que tiene una potencia y una entrega exagerada. Además, es mucho más deportivo y va mejor en curva que la anterior generación. Su precio, 220.000 euros. Así que, si no los tienes, pues, a trabajar mucho y nosotros a hacer muchos vídeos. Por cierto, hablando de vídeos, si te ha gustado, dale a like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima. Y si no estás suscrito, si te ha gustado, dale a like.